Bueno, hoy en una semana loca de tres partidos en seis días nos hemos enfrentado al mejor rival que hemos tenido a lo largo de la competición, rival más fuerte. El equipo en algunas fases del juego ha hecho prácticamente lo que ha podido ante el aluvión que se nos ha venido sobre todo en la primera parte del juego del Levante, con mucha salida por banda, un equipo muy bien estructurado y el equipo ha pagado quizás el esfuerzo de la semana que lleva con dos desplazamientos grandes, una Barcelona, otra Valencia y nada que objetar al esfuerzo de la jugadora y por supuesto a la victoria del Levante. El equipo ha salido muy bien, ha llevado la iniciativa en los primeros minutos, ha tenido dos opciones buenas de gol, en la segunda parte igual, con el 1-0 ADT ha tenido el empate, luego Miróba también ha tenido el 1-1 en una jugada clarísima, pero claro, el Levante si le dejas espacio te mata, futbolista de muchísima calidad, velocidad y nosotros hemos adelantado un poco la línea quizás demasiado arriesgada en los comienzos de la segunda parte y el Levante ha aprovechado para hacernos el segundo gol en una contra y luego puedo sentenciar el partido. Pues sí, otra lesión más, esperamos con este paro en FIFA recuperar a algunas jugadoras, pero Ana Carol estaba en un momento buenísimo de juego, de forma, estaba siendo una jugadora clave y ahora pues si vamos, si no hay una sorpresa mayúscula la verdad es que tememos que pueda tener una lesión muscular que le aparte de los terrenos de juego algún tiempo, el Real Madrid este año para mí debe ser el segundo clasificado, el Madrid club de fútbol pues otro grandísimo rival que hoy ha ganado en San Sebastián 0-2 y está tercero en la clasificación, son dos partidos de liga muy complicados y el desplazamiento, el larguísimo desplazamiento a Pamplona, así que de momento sabemos que el partido del Madrid club de fútbol se juega el sábado, no entendemos, no lo entendemos, no podemos entender cómo después de jugar en Pamplona en Copa de la Reina nos ponen un partido el sábado, llegaremos a Huelva y prácticamente tendremos que salir de viaje a Madrid, pero bueno, es lo que marca el calendario y ahora pues tenemos este paro en FIFA, vamos a recuperar sobre todo del esfuerzo físico que lleva el equipo esta semana y afrontar esa durísima semana también que tenemos pues aquí mismo, repito que la derrota de hoy la tenemos que marcar como una derrota posible, como decía antes, ante un grandísimo rival y el equipo pues premiar, yo les felicito por el gran esfuerzo que ha hecho esta semana, hemos conseguido cuatro puntos en estos tres partidos y estamos ahora mismo en una situación cómoda pero tenemos que seguir trabajando porque esto es muy largo y estamos viendo que no hay rival pequeño, hoy el Alhama ha estado a punto de dar la sorpresa en el campo del Atlético de Madrid, ha perdido 1-0 y tendremos que seguir remando para conseguir el objetivo, esta derrota no puede empañar el buen inicio del equipo porque te repito, ha sido ante el mejor rival que yo he visto de los que nos hemos enfrentado, nos hemos enfrentado el Atlético de Madrid, nos hemos enfrentado el Real Sociedad, el Tbilbao, pero Levante a día de hoy está por encima, ritmo de juego, de idea de juego y de verticalidad en el fútbol de ataque que tiene, pues yo pienso que va a ser uno de los favoritos a disputar la próxima Champions.